Y llega el espacio de una que sepamos todos y llega también la ternura de una de las despedidas que tiene más mensajes entendibles por la gente más allá de las palabras. Estamos hablando de la despedida del gran Tuleque. Bueno, fuimos hasta la casa de Mauricio Rosencoff en Las Toscas, donde nacieron varias letras, además de canciones, pero gran parte de las obras que escribió Rosencoff las escribió allí. En su casa lo fuimos a visitar para conocer un poquito más de esta canción que se hizo conocida a partir de una obra de teatro, pero que se transformó a través del canto de Falta y Resto, sobre todo en uno de esos íconos también que cantamos en los asados. Yo te preguntaba recién cómo comienza la canción, porque no lo tenía cuando lo dijiste, me acordé en serio, pero eso de los chiquitos que faltan, los chiquitos que vienen, es de las frases que no son, de repente no les pones canción, igual sabes de qué estás hablando. Sin duda. Proponemos entonces recorrer la historia con el propio Rosencoff de este clásico. En el año 1987, con letra de Mauricio Rosencoff y música de Jaime Ross, se estrena El regreso del gran Tuleque, la obra teatral. Dentro de la misma había una despedida muy tradicional con estilo burguero, que se transformó en un clásico de los asados y de las cantarolas de los domingos. Vinimos hasta Las Toscas, hasta la casa de Mauricio Rosencoff, para conocer su historia. Mauricio, estamos en Las Toscas. Contame un poquito de tu casa, porque acá se compuso gran parte de tu repertorio. No, hace 65 años que existe el rancho este, ahora está mejorado porque era una casilla de Dormení, pero es un rugal de recule, de mateada, de vinagre. Bueno, acá hicimos yo muchas de las cosas, las escribí acá. Pero además, después que salimos a la cana con el ñato y la supervisión del PP, nos vinimos para acá 15 días y escribimos los tres tomos en memoria de Calabozo. Y además acá hubo mucha reunión de delincuencia, ¿viste? De silo bajito y no lo saqué porque creo que se ungo bien. Y en particular, con esta composición de la despedida de Gran Tuleque, ¿cuánto de esa historia tuvo que ver con esta casa? Y bueno, eso fue tecleado acá. Todavía conservo la Redminton, que cuando no escribís podés hacer musculación con ella, porque es como 8 kilos. Pero ahora adelanté mucho y tengo una Olivetti semi-oficina, que es mucho más liviana. ¿Cuánto tiene que ver esta casa? ¿Y qué es lo primero que te viene a la memoria cuando hablamos de la despedida del Gran Tuleque, que se transformó con el correo de los años, más allá de la obra del regreso de Gran Tuleque, se transformó en esas canciones de asado, esas canciones que los murguistas cantan para cantar? Es de las cosas más lindas. Pero mirá, lo que pasa es que nosotros salimos en el 85, esto fue tecleado en el 86, y en ese momento lo que ocurría era que muchos familiares desaparecidos venían a darnos para ver si en esa vuelta en el Uruguay, en un calabozo que habíamos hecho, aparecía algún indicio de algún ser querido. Particularmente, mirá, hace poco murió Juancito, Juancito Germán, fue uno de los que me entrevista primero en Rosario, cuando le levantan la veda para entrar en la Argentina, porque estaba requerido todavía, y después nos vimos, y quería saber qué se sabía de María Claudia, que había llegado embarazada, y qué datos se tenía. Y por el momento, entonces había muy poca pista, finalmente se detectó. Bueno, y la obra esta, yo había arrancado con Murga ya en el 59, que era la primera vez que se llevaba la Murga al centro, era un espectáculo de Murga, con una historia que se desarrollaba dentro, un personaje central, el solista, el gran tuleque, que le hacía Bradó en el galpón. Y era una Murga que entraba, digamos, con música original, del Kiki Almada. Entonces rompía todo, rompía todo, hasta los críticos rompía, porque se levantaban y se iban, decían que yo venía a ver, yo vine a ver, alguno se levantó y dijo, yo vine a ver teatro, no Murga. Entonces fíjate lo que va de ayer a hoy. Y la hicimos en actos públicos, en el galpón, en festival. Y después viene la segunda versión, que es la del 84. Cuando salgo de la cana, escribo el regreso del gran tuleque. También él estuvo en cana, Margarita, su piba, todo lo que pasó, terminan un quilombo, es un símbolo de que hay que rescatarla, hay que rescatar la patria del quilombo, es un poco la idea. La margarita vieja, y tuleque que recorre la calle, en carretilla, entonces la rescata con sacucho, que es un boxe andanga que quedó tocado. Y ahí aparece una historia sumamente entrañable, y es que, sobre el final de la obra, bueno, desde un principio, un contacto con Jaime, que nos habíamos conocido en una revista haciendo cola para cobrar nuestras notas, mirá vos, y de ahí nos conocieron. Ahí nos conocieron. Y te arma la música justamente para la canción. Toda la música, de esas, de todas las canciones, inclusive detecta que había tres, cuatro sonetos, podemos a la margarita, y calcula que hay más, y entonces después me habla y me pregunta. Y sí, lo tenía. Te propongo, entramos ahí, si me estáis contando la... Ah, si me invitás a tu casa, bárbaro. Vamos a pasar la regla. Dale. Dale. Como me decía que con Jaime se encontraron en la fila de... iban a cobrar una cosa así. Seguro, escribíamos los dos en la misma publicación. Y este, en esta de, que era de Maneco, y que era, que tenía Manolo después, allá en el Parallos Díaz, creo que fue, y este, más o menos teníamos noticias uno del otro. Y este, y yo estaba ahí, me había, este, entrado a trabajar, querían hacer alguna obra, las otras obras con Murga y eso. Entonces pensé en el regreso del Gran Tuleque, y bueno, ahí nos saludamos en la cola, y le dije, cobramos, ese día cobramos, y salimos de ahí derecho al Mincho. Y ahí... Y ahí se empezaron a intercambiar. Y ahí cambiamos figuritas, y ahí empezamos a ser un amigo. Entonces, le dije que estábamos en esto, dijo que sí. Hizo la música de todas las canciones. Y en particular, de este tema, ¿te acordás cuando te arrimó la melodía? Sí, seguro. El que dirigía la Murga era Julio Julián, en el Teatro Estela, en La Gaviota. Se hizo con el elenco La Gaviota, dirección de Guilera. Y bueno, y la trajo, y cuando la trajo, y la agarró Julián, y ya se armó el rodillo para que entonaran, que es la canción que cierra la obra. Es el final de la obra del teatro. Pronosticó Jaime que Eta termina tocándose los Domingos de los Asados. Tenía olfato ya. Para recoger tus palabras. Sí, calculó. Y después, bueno, se hicieron los ensayos. Y ahí pasó una cosa muy emocionante. Y era... Bueno, cuando terminaba la obra, mucha gente venía, salían con esta canción por el pasillo, a la Murga, después que remataba todo. Se cortaba el tránsito en la calle Colonia, Colonia y Tristán Narvaja. Y, bueno, ahí cantaban eso, se paraban los sonidos, la gente aplaudía, se integraba. Te quería preguntar, con el correr de los años y un poco ese olfato que vos decías, Jaime, bueno, termina en esas canciones de los asados, ¿por qué crees que tras la frontera de la obra y del tiempo también? Porque es una canción que capaz que mucha gente la agarra para cantar porque pegadiza la música, pero con todo este contexto que vos contás, ¿no? Y esto es como en el fútbol, ¿viste? Nunca sabés por qué fuiste a la B ni por qué ganaste el campeonato. Suponés, calculás, especulás. Son esas cosas que se dieron en el momento porque además esa murga planteaba todo el periodo, ¿no? Y el rescate de la margarita que simbolizaba lo que éramos nosotros como nación. Y la murga tenía un sentido porque los versos de introducción a la canción final es Esta murga es y no es Nosotros somos y no somos Somos cuando vos no ves y si no lo ves no somos Digamos, eso da un poco el espíritu de lo que venía pasando. Y esa murga se convirtió en la canción. Uno de los momentos más emocionantes que tuve se convirtió en la canción de El Voto Verde por la derogación de la ley de impunidad. Y el acto final del Voto Verde se hizo en el Estadio Centenario bueno, la que había agarrado después la canción esta que la tiene en su repertorio fue Falta y Resto el Flaco Raúl. Entonces se hizo un recital estadio lleno un remate de la campaña de El Voto Verde entonces la canción final después que todos cantaron hicieron actuar pero ahí se sumaron todo lo que estaba en el escenario cantando esta y entonces te vibraba el hormigón y el de adentro con aquella multitud parada y todos coreando esta canción que era como una especie de punta de lanza. Uruguayos nunca más cabalgando en la paz de la brisa la murguita de humo se va paso a paso sin pausa y sin prisa la de luz siempre volverá que no grita en la murga que no fallará entra por la callecita parra vareando la vida la de luz la de luz la de luz la de luz cumplirá Tuleque que tiene un nombre del año 59 había un cuadro de fútbol el misterio y nunca supe el origen que es lo que quiere decir pero hoy te puedo hacer cualquier interpretación una canción que decía Tuleque Tuleque viejito tembleque su lube con barba de nube bueno te das cuenta eso entonces eso se viene arrastrando y acumulando Mauricio gran parte de la letra la escribiste acá pero el estribillo de la despedida de Tuleque lo escribiste en el ómnibus yo vivía sí seguro yo tomaba el ómnibus acá que había un ómnibus de la mañana uno de la tarde uno de la noche ahora te pasan cada rato y me fui pensando el tipo de estribillo para el remate final y eso me lo anoté en un papelito que siempre tenés a mano ahí cuando estás en manga de camisa el estribillo ese es los redondíes digamos se me iluminó en un 7 de pando bien que verás con la música baja mira que que asociaciones porque además era el gran tema no sabes con qué expectativa y esperanza y ansiedad los familiares te preguntaban si en algún lugar si había oído algo alguna cosa habíamos oído y ya eso ya fue musicalizado en su momento de los calabozos recorrimos todo del Uruguay en un calabozo y este y bueno por ahí saltó lo de bueno saltaron cosas pero ahora tiene que seguir saltando porque se terminó revirtiendo aquel verso más triste de esta noche que decía que este país no eso es los gobiernos de la calle y de Anguinetti decían que acá no hubo desapariciones que las desapariciones fueron en la Argentina y ahora sabemos primero el segundo el tercer el cuarto vuelo y no sabemos cuántos vuelos más pero hay ya un lote de compañeros que estamos buscando en los cuarteles que más o menos hay pistas y ahí se encontró al maestro y al padre de Javier bueno entonces en ese momento claro era el gran tema y además con el voto verde y todo eso ¿te acordás un pedacito de la letra como para cantarla? el dios momo te ha vuelto a soñar este si me acuerdo no te la entro a cantar porque no quiero competir con la versión de Jaime entonces pero que hoy venimos al barrio a dejar farolitos de lindo color pa que a luz de cara de agua reboblando entre ancha y coraje por margaritas de amor y de mar por los chiquitos que faltan por los chiquitos que vienen uruguayos nunca más cabalgando en la paz de la risa la murguita de humo se va paso a paso sin pausa y sin prisa la de luz siempre volverá que entra por la que grita y no grita que no grita en la murga que no fallará entra por la callecita arrabareando la vida la de luz la de luz la de luz cumplirá se va se va se va la murga que dice y no grita la murga que vino se va esta murga por la margarita esta burga siempre volverá por la margarita de amor y de paz por los chiquitos que faltan por los chiquitos que vienen por los chiquitos nunca más ¡Gracias!